Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar Qué expresión tiene tu rostro, se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el Nazareno, que te da consejos buenos A quien no mires a quien, dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo, nunca se te acercará En cambio todo lo bueno, contigo siempre estará ¡Oyelo! El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Me dijo, me dijo que había mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Que se llega cantando cositas lindas y bonitas Para ustedes, que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Como un elefante, ma'elo, no dejes que te tumbe en tu planta El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El Nazareno me dijo, el Nazareno me dijo El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos ¡Oyelo bien! Oye bien, mi amigo, oye El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Con un sorolo, con un lamerito y cuñón Voy pa' Portobelo a cargar el negro El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos El Nazareno me dijo, el negrito lindo de Portobelo me dijo El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Dile Rigo El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Que vive Cristo Negro de Portobelo Oye bien, mi amigo, oye bien El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos En la iglesia de San Felipe de Portobelo En la iglesia de San Felipe de Portobelo El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Que vive Cristo Negro de Portobelo Oye bien, mi amigo, oye bien El Nazareno me dijo, te cuidaré a mis amigos Gracias.